Coronilla de la Divina Coronilla de la Divina Misericordia ¿Cuántas veces te dije te amo y ahora ni te llamo que eras mi ilusión? ¿Cuántas veces te miré de frente, te entregué mi vida y sin condición? ¿Cuántas veces me he sentido preso, inundado y lleno de dolor? ¿Cuántas veces me llené de miedo? Si te soy sincero perdí la razón Y postrado grito en el desierto, ya no son palabras, te habla el corazón Pero tú Me tomas fuerte entre tus brazos, me llenas de amor, no me dejas caer Me cargas fuerte entre tus brazos, ya no soy esclavo del mundo de ayer Porque hoy soy prueba de tu amor, de tu gracia y tu perdón Hoy quisiera renacer contigo Pero tú Me cargas fuerte entre tus brazos, me llenas de amor, no me dejas caer Me cargas fuerte entre tus brazos, ya no soy esclavo del mundo de ayer Porque hoy soy prueba de tu amor, de tu gracia y tu perdón Hoy he vuelto a renacer contigo Pero tú Me cargas, me llenas de amor, no me dejas caer Me cargas fuerte entre tus brazos, ya no soy esclavo del mundo de ayer Porque hoy soy prueba de tu amor, de tu gracia y tu perdón Hoy he vuelto a renacer contigo Hoy he vuelto a renacer contigo Buenas tardes queridos hermanos Que ese sea un propósito incalculable en el que se cuere en el corazón De volver a renacer en el corazón de Jesús De volver a renacer en nuestras vidas libres de pecado Y por lo menos Señor Hoy te ponemos nuestras vidas, te ponemos todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos Para que sea para tu gracia, para que se haga según tu voluntad Señor y no la nuestra Pues no somos nada No somos nada sin ti Porque tú lo eres todo y nada es imposible para ti Señor Hoy En este propósito de renacer de nuevo en el corazón tuyo Señor Queremos vernos como tú, como ese niño Jesús Como ese niño Jesús que ustedes ven en este momento ahí en las pantallas Cargado por la Madre del Cielo Como ese niño Jesús Frágil Pero a la vez Disponible A entregarlo todo Y a esa Madre A ella A quien su corazón fue trasfasado por una espada de dolor Hoy queremos asemejarnos a ti Madre querida Hoy queremos mirar tus grandes virtudes Hoy queremos mirarte a ti Y aceptar también como tú la santa voluntad de Dios en nuestras vidas En nuestros cuerpos En nuestras mentes En nuestro corazón Hoy queremos renacer contigo Señor Hoy queremos renacer contigo Virgen María Hoy queremos renacer contigo San José Llénennos de sus grandes virtudes para nosotros Como familia unida Sigamos orando por la salvación de nosotros Y no importa en este momento Si tú no tienes una familia a la cual debas rendirle pleitesía No tienes esposa, no tienes hijos Digo familia porque somos una solo Somos una familia santa Una familia, una iglesia Que clama tu ayuda Una iglesia que clama Y que necesita De tu compromiso y de tu renovación en el corazón Porque necesitamos Caminar unidos hacia la santidad Necesitamos caminar unidos hacia el amor Necesitamos caminar unidos hacia el perdón Porque de nada sirve ganarnos el mundo Si no tenemos el corazón de Jesús de nuestro lado Si no caminamos juntos hacia la santidad De nada sirve Señor Ganarnos el mundo Si buscamos las cosas vanas Las cosas que nos llevan a la perdición De nada sirve Señor Y hoy te entreguemos con un corazón contrito Humillado y arrepentido Un corazón dispuesto a todo Un corazón que quiere renovarse en tu amor Nuestras almas Y nuestras peticiones Aquí en este momento Pon tus peticiones A los pies del sagrado corazón de Jesús A los pies de la Inmaculada Virgen María A los pies del purísimo y casto corazón de San José Para que como familia Encontremos ese gran motivo Ese gran motivo que nos ayude a avanzar A caminar libres Porque tu amor Señor nos hace libres Porque tu amor Señor nos hace nuevos Porque tu amor Señor Es incomparable Es Algo Del cual nosotros queremos imitar Señor Podernos entregar a los demás Así como tu lo hiciste por nosotros Danos tu gracia Señor Danos la gracia Danos la gracia de caminar contigo De alejarnos de las tentaciones del mundo De decirle no al pecado De decirle no a la vida del mundo Para nuevamente Señor Poner nuestra mirada en el cielo Y que estemos con los pies en la tierra Pero para misionar En este mes de las misiones Llevar tu amor a todos los rincones del mundo A todos los rincones en donde hace falta una caricia En donde hace falta un abrazo En donde hace falta un consejo En donde hace falta una simple mirada En la cual tu Transformes Y pongas límites Señor A nuestra vida mundana Ya basta Ya basta de tanto pecar Ya basta de tanto pecar Ya basta de tanto sufrimiento Señor Ya basta de tanto pecar Ya basta de tanto pecar Porque queremos Ven Señor Ven Señor Jesús Ven envía tu Espíritu Santo Sobre nosotros Y que el único propósito de hoy No sea simplemente pedir y pedir y pedir Pidamos sabiduría y Espíritu Santo Para que podamos enfrentar Comprender 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 Amar Y entregarnos Comprender Amarnos Y entregarnos Que ese sea nuestro propósito Señor Que ese sea nuestro propósito Señor Y unidos a ti Nos encomendamos Nos encomendamos a tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre eterno Aquí estamos A tus pies Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y estaba sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debe venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el preciosísimo cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, a Ti encomendamos esta semana que comienza. A Ti, Señor, a Tus pies, a Tus manos, encomendamos nuestra vida. A Ti, Señor, porque Tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. No permitas que nos apartemos ni un instante de Ti. Camina, Señor, siempre de nuestro costado y permite, Señor, que podamos tomar Tu mano. Permite, Señor, que nosotros, dignos, caminemos juntos hacia la santidad. Juntos, juntos, contigo y con nuestros hermanos, con María, Tu Madre Santísima, con San José, Tu Purísimo Padre, en obediencia con nuestro Papa Francisco. Oremos por Él, oremos por todos nosotros, somos uno, que este sea el propósito de esta semana y la tarea. Que siempre busquemos la unidad, nosotros no somos una camiseta de una comunidad, nosotros somos la Santa Madre Iglesia. Que vivamos en esa comunión, viviendo con el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Gracias nuevamente por Tu Santo Amor. Y a Ti encomendamos nuestras vidas y nuestras almas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y despidámonos de nuestro Señor, diciéndole una vez más, como todos los domingos lo hacemos, diciéndole cuánto lo amamos. Dile allá desde Tu casa, Señor, te amo. Señor, te amo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Tu amor, por Tu bondad, por Tu infinita misericordia. Y restaura y renueva nuestro corazón. Te amo, Señor. Sellamos esta alianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me alejé de Ti, no tenía un camino cierto, tanta soledad, mucho silencio. Algo andaba mal, tenía todo y nada al tiempo, me encontré perdido en un desierto. Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte, fuiste esa luz que me faltaba. Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte, ya no hay temor si me acompañas. Eres la verdad, sin Ti, no existe un camino, tú le das sentido a mi destino. No duele esperar, porque solo en Ti confío. Haz Tu voluntad, amigo mío. Haz Tu voluntad, amigo mío.